Iniciar enlaces Muy buenas gamers, ¿cómo están? Les habla César Y hoy les tengo un gameplay de Red Night Night Online Y nosotros tenemos un gameplay, un first look de este juego Ahí se lo dejamos en la descripción Al principio ustedes seleccionan a qué escuela pertenecer Tenemos el dragón, como el mío ahorita Esta es la escuela del dragón Y también está la escuela del búho Y pues podría decirse que es como Harry Potter Entre el Gryffindor y el Slytherin Bueno, entonces yo soy el equipo rojo, el dragón Así que vamos a empezar ya haciendo unas cuantas misiones Y ahorita estoy en el campus de la escuela ya Ahí hay bastantes estudiantes Están en su receso, en su recreo Ok, entonces no quiero hablarle a este tipo Uy, este tipo es un profesor o qué onda Ando un parche Ok, vamos a hablarle a este tipo Bueno, ya saben que nuestro first look Solo es en la descripción Ustedes también seleccionan a qué círculo pertenecer Al de magia Al de armas de fuego O el mío que es de lucha Fighter Por eso ando a las tremendas garrafas También puedo andar armas así como martillo, espadas Y también en este juego ustedes pueden andar patinetas Así de las voladoras Así como el de, ¿cómo se llama? El de Fly for Fun, pero más terrestre Bueno, ¿y ahora qué quieren que haga? Go Reach the Dragon School Training Arena Ay, tengo que ir al entrenamiento Ok, me mandaron a clase Pues yo que no quería ir a clases Bueno, aquí está, miren, este logo que Miran aquí El que está aparte para la mitad Aquí está el dragón Y este, el otro es el de El de los búhos Bueno, ahorita Llegué tarde a clase al parecer No, mentira ¿Y este tipo qué es? ¿Es el entrenador de educación física? Bueno, el profesor de educación física ¿Qué ondas? Bueno, entonces Al parecer tengo que hacer esto, ¿eh? Saltar todo eso Y después que entrar Bueno, vamos a derrotar a eso primero A ver si puedo saltar esto Sí se puede Ok, maestro Ya le voy a enseñar, ¿ve? Ay, bueno Entonces aquí el salto es importante, ¿va? ¡Wow! Ok, llegamos acá ¿Y ahora? Peguémosle a estos tipos, a estos robots Ay, dice que con K Abrimos los kills Vamos a apretar K No creo que me maten No me bajan nada, ¿eh? Fighter circle Aquí está, ¿ve? Vamos a darle uno aquí Yes Y todavía tengo más Yes Bueno, aquí sí ya no tengo Entonces Y al parecer ya se pusieron aquí los kills Ok, está bueno Está bueno, gracias Vamos a usar el número 2 ¡Opa! ¿Le vieron eso? Vamos a darle con el martillo No, no es martillo Pero cuando le doy click Salió un tremendo martillo Ok, vamos a darle al número 3 ¡Oh! Le pegué a todos ¡Qué excelente! Ay, qué loca Estos kills Ya me acordé del first look Los kills Le pegan a todos No solo a uno Bueno, algunos va Algunos kills Y aquí, ¿qué tengo que hacer? No me está haciendo nada Esa cosa, ¿verdad? Ok, hablémoslo Aquí, a ver ¿Qué dice? Puntito, puntito Ah, aquí, ¿ve? I should eliminate training rober Ok, tengo que eliminar A los robots de entrenamiento Pero a dónde Si yo ya me acabé Con todos ¿Habrá otro? Bueno, vamos a ver Si es por aquí No, aquí no hay nada Ya Y entonces Tengo que encontrar un láser Tengo que encontrar un láser Eh, I should Ok Oh, ve Aquí vamos a seleccionar este Now I can disarm Ok Oh, lo estoy desarmando El láser este Ok, ahora sí Ya está listo Ok Ahora sí So after this I'm completed Ok, we are done Ok Oh, y vienen más Estos ya son Robot tutorial B Miren Estos son más duros Supuestamente Pero Oh ¿Murieron? No, siguen vivos No importa, no importa No me hacen Por nada Pero sí La La barra de maná Sí está bajando bien rápido Eso sí Está bajando rápido Ni modo pues Uy, ¿y ahora qué? Tengo que regresar Donde el maestro Ok, a ver qué Qué nota me da Una F me va a dar Quaz Digamos A ver si tenemos otra ruta Eh, training instructor Eh, meet the instructor Aquí está Bueno, aquí no me sale nada Bueno, pero igual Aquí tenemos a tremenda flecha Va No nos perdemos Gracias le digo Thanks ¿Y eso era todo? Oh Uy, son mis compañeros de clase Jaja Soy el mejor Oye, ese tipo Está enamorado de mí Se exitó Viéndome Sí, cómo camino Ahí todo macho Ahí sigo ahí Ahí sí Qué loco Ahí ya me están sacando Y no sé si ustedes vieron Pero hay cantidad de gente El juego no pesa nada No pesa nada Y tiene bastante Bastante gente Bueno, ya cargamos el mapa Ok ¿Dónde están mis compañeros? Ahí están Bueno, estos compañeros Ya son level más alto Ah, no Este no es Este es un NPC Ay, qué carajo Y mis compañeros Se fueron todos Pero yo había visto un montón Ok, le hablamos al mister este I got it Oh Oh, ya voy a ir afuera Excelente Para afuera, ¿verdad? Vamos a ver Aquí dice Find a student ward Corey Tengo que encontrar a Corey Aquí está Corey, ¿eh? Va, él le está guardando la entrada Cuidando la entrada Ok Ah, ok Mis compañeros están afuera Ahí está la onda, ¿eh? Ay, me saludo Ok Voy a saludar de vuelta Ajá ¿Qué? Quieren que vaya a destruir Esas plantitas feas Vamos a darle runga, pues Está mi comba Esta chava, ¿eh? No es un chavo Gemini ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Oh, ¿y qué tengo que destruir entonces? Ah, esos tipos están hablando, ¿eh? Oh, compañeros míos Tengo que destruir estas Nip Matémoslas ya Olé Le pego a todos ¡Murieron! Excelente ¿Y cuándo? Ah, cinco Tengo que matar Ok, no importa No importa No importa Con estos skills que tengo Y soy level 3 Entonces A ver si Tengo nuevos skills Ya vamos a chequear con K Bueno, al parecer no Pero podemos subirle Vamos a subirle uno a cada uno Y yo Me están pegando Y no siento nada No siento nada Bueno, ahora sí Ven, me siguen pegando todavía Y yo ahí parado Vamos a recoger A ver qué me da Fabric Fabric Ok, me dieron tela Ahí están los compañeros Ok, ya Eso era todo Las gráficas están muy bonitas Muy coloridas Muy coloridas La escuela me gusta El campus Ok, hablamos con este tipo A ver A ver cuándo vamos a invadir a la otra escuela A los búhos Bueno pues, hable conmigo Ok, fine Jeez This is harder than I thought ¿Eso era todo? Uy, miren el tipo Qué montura más loca La que Wow Y esto Qué está pasando What the fuck Y estos malditos pavos Qué ondas Bueno Pero si no me hacen nada Wow Qué exagerado está esto Vamos a agarrar más por aquí Ay, me mataron No Vamos a ver si puedo revivir aquí nomás Al parecer sí puedo Pero Wow Cómo me mataron así de la nada Vamos a ver O será Que me mató ese tipo que está ahí Wow Wow, wow Miren cómo baja mi vida No, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos, morí Qué ondas Don't use that Uy, no, 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 no Dice que no usé esa piedra Pero ya la usé No importa ya Vieron ese montón de pavos Qué loco Y Bueno, ahorita yo ya no estoy en la escuela Parece que estoy ya en una ciudad Vamos a cerrar esto Sí Estamos en una ciudad Ya no estamos en una escuelita Bueno, mejor Qué quieren que haga ahora Ay, miren Vamos a ver si puedo nadar Sí Ay, no No nada, eh Por sí me puedo meter al agua Pero no nada, nada Ay, se puede pescar también Ay, qué loco Sí, es un tremendo Sí, me han roto lo que hice Para pescar Un tremendo pescado ahí Abrimos el mapa Ok ¿Qué es lo que tengo que...? Ah, tengo que matar de estos Mips Uy, mucho cuidado con los pavos Esos pavos que están ahí Los pavos rangers Matemos estos Mips Bueno Sigo en level 3 Así que no reviso ¿Cómo se llama? Los skills Wow ¿Por qué hay tantos pavos ahí afuera? ¿Qué carajo, hombre? Dios Cuidadito con los cercanos Bueno, matemos estos que están aquí Ya Bueno Número 3 Ok, murió Ok, ahora tengo que destruir Angry Daisy Ajá ¿Dónde están los Angry Daisy? No me digan que son los pavos Ok, no son tan siquiera Ah, son esas que están allá, miren Las plantitas que están ahí Angry, exacto Están enojados Va, Angry, enojados Sí Fijo, tienen una tremenda sonrisa Ah, no Si están enojados, de verdad No es broma No es broma Ok, vamos a matar a este también Listo, murió ¿Y cuántos son los que tengo que matar? Ah, no Eso ya Solo era eso Oh, ahí están los pavos Yo pensé que ya se habían ido Los pavos rangers Ok, vamos a entrar a la escuela otra vez De vuelta a clases Yo que quería faltar hoy, va Ah, y otra cosa Quiero ver si me puedo mover Si se puede mantener apretado los dos clics del mouse Se mueven, tranquilo O también si quieren Si están comiendo, digamos Ahí se mueven también con el click Nada más Eh, ¿dónde está? Ahí está el maestro de entrenamiento El de PE Educación física Uy, ahí Para agarrarnos contra un jugador Epa, miren ese loco Ok, yeah Honestly, it wasn't hard No era muy difícil, le digo Yes, I understand Ok, una de las misiones que tengo que hacer es Llegar al level 5 Uy, quiero ver si tengo ropa Porque ando a este uniforme de la escuela Ya ni me gusta Entonces aquí está el inventory Este Bueno, tengo este tremendo martillo Me lo voy a equipar Vamos a probar el martillo mejor Eh, ajá Ahí está, ya me lo equipe Ya me lo equipe Ahí sí, ya me lo equipe Uy, sí, sí, sí Y estas cajas Bueno, esto se abre en level 5 Soy 4 5, 5, 5, 5, 5 No me jodan, hombre Ay, qué loco Mira, caja el level 5 al 4 Uy, esta, ¿quién es? Que está tan guapa Ok, más coquetear No, no se puede No se puede Están mis compañeros Que son bastantes locos Y todos bien vestidos Solo yo con el uniforme de la escuela Maldita sea Eh, estamos que hunt sprout ¿Dónde están los sprout? Cuidado con los pavos Cuidado con los pavos Mejor me Me meto por este lugar Ahí están los sprouts Estos son los sprouts Díganme que sí Exactamente son esos Ah, como ya soy level 4 A ver si Si Ay, me falta un skill todavía Para Probar otro skill Bueno Otro level, digo Ay, murieron Ay, me están golpeando Es que me tiran Unas cosas Y no Y le estoy pegando al equivocado Era el sprout que le tengo que pegar Ok, ahora sí Maldito Daisy Recogemos Ok Esto es lo que tengo que matarme Oh, maldito Acérquense No me importa No me hacen nada A ustedes Retrasados Retrasado Ahí está Eh Sigo en level 4 Sí Ahora que tengo que hacer Get Test Material Tengo que conseguir materiales Pero bueno A lo mejor Se consiguen matando a estos animales Porque la flecha me Me trajo hasta acá Vamos a ver si Fabric Este es parte de material Sí, exacto Miren, ve Uno Ajá Así es la cosa Esto me está gustando De que le puedo pegar A todos los monstruitos Que me parecen Con un solo skill Como eso Ve que pueden matar Todos esos pavos Que están ahí Con un solo skill Pero yo no Este ¿Y ahora qué hago? Eso era todo Find student council member Meckham Tengo que encontrar Un estudiante Dice Ah, es que está allá enfrente Pero mucho cuidado Con los pavos Mucho cuidado Los power rangers Cuidado 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 Se ven Tranquilos Pero Ja Ja Si le pego A uno Me caen todos Ok Eso era todo Ahora ¿Qué tengo que hacer? Hunt Mad Herb Ah Tengo que matar De estas hierbas Hierbas enojadas Aquí todo el mundo Está enojado Están las hierbas Están las hierbas Enojadas aquí Ok Me falta Ya un poquito más De la mitad Para subir De nivel Si aquí está la barra A ver la morada Que miran ahí Esa es Ay Que rápido Swing ¿Qué fue eso? Vieron Subí de nivel De la nada Hoy Me dieron ID de estudiante Que loco Bueno Ahora que ya tengo El ID ¿Qué hago con él? Eh Bueno De paso Vamos a subir El skill Este Al parecer Es una patada A ver Démosle otro Eh Ok Yes Ahora Pongamos la patada Aquí El número uno Esto lo Lo botamos No lo quiero ¿Quién es? ¿Por qué pone Ese botón de atacar? Con solo darle click Es suficiente Para que tenerlo ahí En el shortcut Eh Ahora Hoy Aquí venden Cosas raras Armaduras raras Dice Ay no creo que sean tan raras Y solo ponen señoritas A vender Qué raro ¿Otra misión para mí? Señorita Eh Cuesta Aquí está Cuesta Oh I got it Ok Ok Dice Abrimos ¿Dónde tengo que ir ahora? Seguimos la flecha Vaya Y estos estudiantes ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes Que tienen su propia estatua? A ver ¿Qué hicieron? Un morboso Uy Vamos a hablarle a esta A ver ¿Quién es esta? La secretaria de la escuela Secretaria sexy Oh Una maestra sexy Ay Todos nosotros tuvimos una maestra sexy ¿Sí o no? Bueno Yo sí tuve varias Aquí dice Major Second grade Ah Tengo que conseguir un senior Un Un maestro Otro jugador En este caso Me están ofreciendo a Ken Para que me eduque Vamos a seleccionar a Ken Pues es un dual gunner Pero por qué ¿Por qué así? O a Gunner Yo soy fighter ¿Quién ¿Quién Sola 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 No me importa Yo no lo ocupo a ese tipo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh Fla Find the Fishman Cletus Hoy vamos a la zona de pescar Y allá están haciendo pago ¿Ves? Ya están preparando el pago De De El día de acción de gracia Yo creo que es por eso Que hay tantos pago Va por ese día El Thanksgiving Como le dicen aquí No sé si en su país Lo celebran Pero la verdad En Honduras No se celebran mucho Ese día Pero aquí sí Como loco Como un día gringo Ah no Bueno Yo pensé que tenía que ir a Entrar A A las aguas Pero no Vamos a hablarle a este ¿Este qué es? Maestro Rochi Para allá puede Señor Cletus Ahí está Right En esta escuela Hasta podemos pescar Qué buena escuela Ok ¿Qué quieren que haga? Open the inventory By pushing T Ah con ID Vamos a abrir el inventory Quieren que equipe esto ¡Ay! Tengo una patineta Oh sí Papa Opale ¿Qué fue eso? Ok Quieren que vaya a pescar Ok Voy a ir a pescar Pero como me queda muy lejos Voy a abrir la mochila Voy a equipar la patineta Ay no Tengo que comprarla Ok You can travel much faster On hover scooter Se llama Ay ahí está Dice que voy más rápido Pero esto no es rápido Esto no es velocidad Ay sí Ya me acuerdo que en el first look Les mostré Esta patineta Este ¿Cómo se llama? Pero mire Pueden saltarme ¿Por qué saltas? Si está flotando ya Bueno Lo que era de nuevo Eh a pescar Se ha dicho Ay puedo Esto Ay No me puedo meter al agua Qué caca Eh Lo que no entiendo Bueno Aquí está Ya me la quité No quería que pescara Igual vamos a terminar la misión Con este señor Yeah Dice I got it Ahora que dice Nada Nada pues Nada ¿Qué quiere? Y eso parece gasolina No No Pero yo quiero pescar A ver si me sale Eh Vale Pero ¿Cómo pesco? Eh Ok ¿K? Come on No será aquí Ok Voy a poner este Eh Vale ¿Estoy pescando? ¿Estoy pescando? ¿Estoy pescando? ¿Estoy pescando? Bueno Pero ¿Por qué no hace nada? Oh Ahí está Pero ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí me sale una barra Pero no sé qué hacer Eh Click When the bottom bar is moving Ay ¿Vieron? Ahí me salió un botón Aquí Aquí me sale un botón Ay 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 Maldita sea Ok Ahora sí Ahora sí No fallo No fallo No fallo Tú puedes hacer Concéntrate Vaya Y cuando me concentro No pica nada Una ballena Va a sacar de aquí ¡Ah Patricio! Ay Que después Tengo que Mover Los cursores Ay Qué difícil Está esto Ok Vamos Vamos Concentrado 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 Vamos 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 Algo Algo Ay no Qué carajo Qué carajo Qué carajo Última 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 Vamos 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 Saquemos a Bob Spawn de aquí Ah Ya la entendí Más o menos Más o menos Ay Qué cosa Esta Bye Bye Por favor Uno Ok 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 Ajá Pesqué algo Apreté todo bien Apreté todo bien Vamos a ver Inventory Ay sí Saqué un pescado Qué bien Un pez rojo Pescado sería Ya Ay qué loco Esto estuvo difícil Eh Tengo nueva ropa Bueno Es una capa Nueva ropa Bueno Ya pesqué Bueno gamers Ojalá le haya gustado Este game Pero lo voy a dejar Hasta aquí Eh Les dejo el link del juego Por si les gustó No pesa nada El juego Un poquito Un poquito Lo malo que está en inglés Eh Nos visitan en Facebook Le dan like al video Dejen su comentario Nos visitan en Bueno ya Ya les dije que nos visiten en Facebook Pero igual Bueno gamers Hasta la próxima Y no tengan like